Hola a todos, somos The Wiggles Walsy, Dorothy, Estanatas, Kathy, Pederser y Henry les gusta saludar a la gente que ellos ven Mi coche es soterrojo, toco al pasar, cerca o muy lejos suelo viajar Porque hay tanta gente que nos ve en nuestro coche soterrojo Este camino está un poco malo, y no tenemos mucho espacio acá Mientras cantamos así, mientras seguimos así Mi coche es soterrojo, toco al pasar, cerca o muy lejos suelo viajar Porque hay tanta gente que nos ve en nuestro coche soterrojo Estamos en nuestro coche soterrojo Y a la gente que nos ve pasar, nos gusta saludar